Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chaglan, chicos, vamos a continuar con MankerRench. Les pido disculpas si es que en los episodios anteriores no se escuchó bien la voz. La verdad que tuve un pequeño problemita ahí con el tema. Pero ya en este episodio ya no va a pasar eso, así que vamos a seguir mejor. La verdad que no me gustó que se escuchara mal la voz. Fue un poco mal, mal, mal eso. No sé, cuando se escucha mal o se graba mal, digamoslo así, no es lo mejor. Así que posiblemente ya con esto se haya arreglado, ya no van a haber problemas. Y eso va a ser que obviamente ustedes puedan entenderme y no grabar episodios que no puedan entender. No es ni idea, la idea es que obviamente puedan entender mi voz y puedan disfrutarlo tanto como yo. Pero bueno, me di cuenta un poquito, no tan tarde la verdad, porque puedo haber grabado más episodios. Pero me di cuenta un poco tarde con el tema de tres episodios grabamos mal. O sea, no grabamos mal, pero sí la voz no bien grabada, ¿no? Así que bueno, nada que hacer, vamos a seguir adelante. Nada que hacer, así que bueno, hay que tratar de mejorar obviamente y no grabar con una voz así como... Robot, ¿no? Entonces no nos salió la gallina que queríamos que saliera. Eso fue mala suerte, pero bueno, supongo que ya vamos a sacar alguna gallina prontamente en algún... Alguna gallina que matemos nos dará más huevitos y eso probablemente nos dé la posibilidad de encontrar alguna otra gallina, ¿no? Bueno, no quiero utilizar esa herramienta especialmente para copper y esto es iron. Bueno, no quiero utilizar eso como herramienta principal porque obviamente no es lo que me está sobrando la verdad y... No es la idea que gastarme eso, ¿no? Obviamente, prefiero hacer una pica o probablemente hacer dos picas... Si, yo creo que eso va a estar bien. Así que veamos. Así que, ¿qué iba a hacer? ¿Algo iba a hacer? Ah, sí. Iba a dejar... Esto... Cosiéndose. Vamos a sacar un poco de eso. Voy a poner eso así. Yo no sé si 9 de carbón... Haga la magia, la verdad. Voy a buscar un poco más. Ahí, ahí dejé un poco más de carbón. Y ahí dejé un poco más de carbón. Bueno. Entonces, con esto yo creo que sí voy a alcanzar a... Por lo menos terminar de hacer eso. Entonces, vamos a volver abajo. Sí, vamos a volver abajo. Y tengo algo de carbón también. Pero bueno, no lo va a tocar. Quiero esperar que sea de día. Aún... Está de noche, creo. Sí, está de noche. Sí, seguro que está de noche. Entonces, voy a... Seguir cavando. Entonces, aquí hay algo. Aquí hay algo. Bueno. Estamos bien. No está nada mal, la verdad. Voy a encontrar... Un poco de mineral. Hay que tener cuidado, sí. Porque acuérdense que por acá había... Así como veneno. Entonces... Sí, hay que tener un poco de cuidado. Y esto es... Simple y llanamente... Genial. La verdad que encontramos acá más. Así que bueno. Vamos a seguir cavando. Parece que este es sin got. O sea, es hierro. Así que... Así que... Vamos a ver... Vamos a ver... Qué onda. Vamos a ver si sacamos más aún. Obviamente que... Probablemente cerca de acá haya más. Si está saliendo mucho... Generalmente... En los costados... Hay más. Todavía sigue de noche, pareciera. Y me quiero crear una cama. Eso no lo he hecho. Y creo que tengo lana. No estoy tan seguro, la verdad. Pero... Podríamos revisarlo, la verdad, ¿no? Es madera y lana. Tres de lana y tres de madera. Veamos. Tengo todas estas puertas abiertas. Pero tengo la seguridad de que... Por lo menos... No sé, no creo que... Tengamos problemas, por lo menos, por ahora. Creo, no estoy seguro si saqué lana. Ajá, acá tengo lana. Entonces, sí tenía lana. Así que eso es genial. Vamos a guardar eso ahí. Y necesito madera que la tengo... Abajo o acá. Entonces, posiblemente... Posiblemente... Aparecer... Esto ahí... Y esto ahí... Nos va a hacer la cama, ¿no? Entonces, la cama es una de las cosas como más importantes, yo diría. Para poder hacer un... O sea, para aparecer en... No, no está de noche. Me parece como el mapa de noche. Entonces, voy a aprovechar de salir un poco... Y ver si es que mato algunas gallinas. O sea, voy a intentar matar algunas gallinas. Ok. Quisiera salir. Por favor, no puedo salir. Entonces, voy a salir por la puerta principal. Nos voy a cerrar porque no queremos que entre nadie. Y acá podemos ver que hay un montón de gallinas. Según esto en el mapa. Uh, 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 uh. Entonces, nos va a tirar... Las posiciones. Así que... Vamos a tener... Tener cuidado. Algo cayó, algo cayó. Algo cayó ahí. Entonces, algo cayó. Entonces estos tipos Eso es muy duro Entonces me parece Extraño chicos Porque Me dice que hay gallinas Acá, o sea aquí Y no veo gallinas Yo por lo menos no las veo A menos que estén dentro de las casas ¿Qué será eso? ¿Qué es esto? Moodle Encrypt Entonces eso es raro ¿Qué era esto? Entonces eso es una especie de cofre Uh Ok Que ahí viene un zombie Con un huevo en la mano O sea que Nos soltó el huevo Genial Eh Wow Ok ¿Qué es esto? Una especie de martillo Son drones Son drones No sé qué puede ser la verdad Es como Un tanto raro Y acá fíjense que Esta gallina está botando muchos huevos Y voy a ver si es que mezclo ¿Qué hace esto? Veamos No sé qué hace What the fuck What the fuck Voy a comer comida Un poco raro ¿Qué hace eso? ¿Qué hace eso? Eso es como Es como un chip Más genial que el otro Por decirlo así ¿No? No me deja Son diferentes chips Fíjense que sí ¿Y qué es lo que podría hacer? O sea ¿Qué es lo que podría hacer eso? No lo sé Voy a dejar esa gallina acá Esa gallina me puede poner huevos Y No hay necesidad De matarla La verdad Este es otro aldeano Estos dos aldeanos La verdad que me vienen bien No los voy a matar ¿Para qué? Sería romper mi Fíjense Encontré más cosas Entonces Voy a A dejar un poco Las semillas Y juntar eso Una caña Qué raro Energy Ration O ration O lo que sea Estos árboles No me sirven Me sirven más Estas cosas Entonces Tengo un montón De cosas raras O que para mí Son raras Porque nunca las había visto En mi perra Fucking Vida Y yo creo que No tengo No, no tengo espacio Voy a Voy a irme Miren Puso otro huevo Esa planta Chicos Esa planta Esa planta Te envenena Fíjense Esa de ahí Bueno La rompí Porque obviamente Me envenenó Raro Pero encontré Pero encontré Cosas Probablemente Muy útiles Fíjense Que hay muchos huevos Por acá Entonces No sé Si sea bueno Matar Esas gallinas Probablemente No Dejémoslas ahí Vivir Que pongan sus huevos Y yo les robo Y yo les robo Y yo les robo sus huevos Obviamente Y lo podría Claro Utilizar Para mi gallinero Que va a ser Entonces quiero Antes de ir Voy a cerrar Estas puertas La verdad que Ver si es que saco Alguna gallina De acá Por favor Dame Una gallina Solo te pido Una Ok No me dio Ninguna gallina Y es Un poco raro No No lo de la gallina Ojo No lo de la gallina No es raro Puede ser que No te salga Pero si es un poco raro Lo que pillamos O sea Me parece un poco raro Pillamos como que Cosas que yo Nunca había Eso es una emoción Entonces Fíjense que esto sirve Como para mejorar Algo Entonces Eso no Eso es Honeycup Eso va en la comida Y todo lo que sea Raro Lo voy a meter acá Una caña de pescar Y esto No se Vamos a meterlo ahí Entonces Eso si es raro Eso es comida Y eso son otras cosas Esto probablemente Aquí Y tengo más comida Tengo 14 Eso es bastante Entonces Algo muy extraño La verdad ¿No? Probablemente Más atrás Nos salgan Para que sirven Esas cosas Pero ya estamos Con el tiempo Chicos Así que Ya voy a dejar El episodio Hasta acá Muchas pociones Muchas pociones Y aquí hay algo Que yo tengo Eso como que cura Pareciera Porque dice Medicine Y medicine Es medicina Entonces Bueno No se No se Para que puedan servir Quiero Quiero que está oscureciendo Quiero aprovechar la noche Para poder marcar mi spawn Y ya me voy Despidiendo De ustedes Chicos O todavía no está de noche Pero bueno Va a entrar la noche De todas maneras Así que nada Ya saben chicos Suscríbanse Déjenme like Comenten bajo el video Y ya los veo En un próximo episodio De Revenge Bin más O sea Revenge más Revenge 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 Y eso chicos Ya saben Que si les gusta el canal Pueden compartirlo Sería genial La verdad Que lo compartan Me ayudaría muchísimo Y espero que sigan Disfrutando De estos videos Que voy haciendo Constantemente Así que eso chicos Ya los veo Cuídense